Hola, hola, ¿cómo están? Hoy tengo para ustedes un video súper divertido y es un DIY. ¿A quién no le encantan los DIYs? Son lo máximo. Como ya saben, Navidad está a la vuelta de la esquina y es en Diciembre, uno de mis meses favoritos por todas estas cosas familiares. Así que quise hacer un video no solo de regalitos de último minuto que pueden hacer, sino de varias cosas que deberíamos intentar en este mes. Cosas muy caseras, muy económicas y fáciles de hacer. Entonces, para no ser más rollo, vamos de una vez con el tutorial y todas estas cositas que quiero mostrarles. ¿Hay algún engreído en tu casa? Este DIY te va a encantar. Solo necesitas un una taza de sal, una harina, media taza de agua, mezcla todo en un recipiente, haz que te quede una pastita y ya está. Luego solo tienes que hacer una bolita con la masa y marcar la patita de tu mascota en ella. Después, con un lápiz, haz un huequito en la parte superior para poder colgar el adornito. Ahora, llévalo al horno por 30 minutos. Cuando la masa esté durita y fría, píntala de los colores que desees y escribe el nombre de tu mascota con un plumón indeleble. Y ya está. Ya tienes un lindo horno navideño para incluir el ingrediente de tu familia. La siguiente idea es un plus que le puedes dar a la típica taza que se regala en Navidad. Pé stickers de letras en una taza para crear un nombre y luego con una esponjita crea manchitas encima de todo el nombre. Yo usé dos colores para hacerlo un poco más divertido. Luego, déjala secar un poco y retira las letritas con mucho cuidado una por una. No te preocupes si alguna no sale perfecta porque después la puedes arreglar con un hisopo y un poquito de kit esmalte. Finalmente, haces lo de siempre. La rellenas de dulces y la envuelves muy bonito para regalar. Esta idea para decorar es fabulosa. Consiga un jarrito de vidrio, esos en los que viene mermelada, conservas y esas cosas, y rocíalo por fuera con spray blanco para simular nieve. Después imprime una imagen de edificios negros, córtala y pégala también por fuera del pomo. Ahora solo tienes que rellenar el pomo con escarcha plateada e introducir una velita. Por favor, les ruego que tengan muchísimo cuidado al hacer esto o lo hagan con supervisión de un adulto porque la escarcha es inflamable. Me encanta esta decoración porque es muy bonita y económica de hacer y si se animan a hacer varias lamparitas, quedaría muchísimo mejor. Esta idea es genial cuando vas a regalar cosas pequeñitas. En un fresquito coloca un rollo de papel higiénico. Al centro coloca el regalito y por fuera llena todo de lentejitas de chocolate. Luego ciérralo y decora el tarrito como quieras. Me parece que es una idea muy divertida para darle un plus a cualquier detalle que vayas a regalar esta navidad. Además, se llevarán una gran sorpresa cuando abran el pomo para comer. El siguiente regalito es muy deli. Rellena con frosting de vainilla los bordes de una Oreo y luego ruedalas por encima de grajeas para que se peguen en los costados. Luego pinta una caja de papel film con spray para que puedas guardar las galletas ahí. Es del tamaño perfecto así que tienen que intentarlo. ¡Y voilà! Ya tienes una deliciosa caja de galletas navideñas para regalarle a tus amigos. Consigue un rayito de papel y aplánalo con tus manos. Luego dobla los bordes hacia adentro para crear una cajita. Abre un lado para meter lo que vayas a regalar. Ciérrala y decórala. Yo pegué una cinta por fuera y amarré una suguita por encima. Y ¡tarán! Ya tienes unas hermosas envolturas recicladas para poner cosas pequeñitas. Siempre quise hacer esto para mi árbol y nunca lo pude hacer así que ahora es el momento. Haz tu receta favorita de galletas de azúcar y córtalas en forma de hombrecitos. Luego con un cuchillo crea dos ranuras a la altura del torso y hornea las galletas. Cuando estén listas solo tienes que pasar una cinta por las ranuras que creaste y ¡vuela! Ya tienes una cadena de hombrecitos lista para ser devorada. ¿Quieres que tu casa vuela deliciosos sin la necesidad de comprar velas costosas? ¡Fácil! Solo ponga a hervir agua, canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Automáticamente tu casa se convertiría en una fiesta de aromas navideños deliciosos. Estos snacks son la cosa más linda y riquísima del planeta. Son perfectos para una fiesta navideña. Pincha una fresa en un tenedor y sumérjala en chocolate blanco teñido con colorante verde. Luego coloca un poco de frosting de vainilla en una Oreo que actuará como pegamento para poder pegar tu fresita encima. Después espolvorea grajeas de colores navideños y coloca una estrellita en la punta. ¡Y terminaste! Ya tienes un lindo arbolito navideño muy deli para compartir con tus amigos y familia en Nochebuena. Para el último DIY calienta chispas de chocolate bitter en el microondas por 10 segundos. Luego ponlo sobre unas cucharitas de plástico y agrega el topping que quieras. Puede ser grajeas, marshmallows, frutos secos, lo que sea que se te ocurra poner. ¡Y listo! Ya tienes unas lindas cucharitas de chocolate listas para ser sumergidas en leche caliente y convertirse obviamente en chocolate caliente. ¡Gracias! 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 ¡ Gracias.